Pues voy a terminar por arriba y acabaré en el boss ese de abajo No sé si habrá más bosses Pero yo por lo pronto voy a continuar aquí Let's go Baba Yaga La bruja Baba Yaga Baba Yaga Ejajaja Jajajajaja Es cocinando al niño, ¿sabes? Oue 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 Jajajaja Es cocinando al niño, ¿sabes? Oue 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 Eeeh Toma A la mierda A cocinar a gusto Después de 50 años no te pueden reclamar copyright Error Supuestamente no se puede Pero si la orquesta que lo interpreta Tiene menos de 50 años Te lo reclaman Te lo digo, más que nada Porque me lo han hecho Dice, la orquesta sinfónica de Viena Ha interpretado este tema El tema que estás escuchando Es el que interpreta la orquesta sinfónica de Viena Por lo tanto, los derechos son Para la orquesta sinfónica de Viena Y te jodes y ya está Y no tiene sentido, pero Muy difícil de maniobrar, pero alcanza maniobras altas Ñe Pero lo he dicho Si quieren te joden Y ya está, no tiene más Vale, minerito Elefante seguro Los fuegos artificiales me han gustado Esto me ha gustado El buque lo puedo coger Esto va muy bien para las esquinas Porque dispara y tal El cañón no te creas que me acaba de hacer tanta gracia Me ha gustado bastante más la ballesta Y el globo es una puta mierda El tanque de Da Vinci No sé Sé que es Da Vinci, por cierto Pero es que salió un video hace Hace nada de un par de tontos diciendo Da Vinci Como en plan de quién es ese Y es como, madre mía Muy chaz Dos chaz muy chaz Eh, es posible que coja el cañón Pero es que ocupa mucho espacio Eh, no sé, no sé Vacas Coger el buque por coger algo Vale, lo primero Las minas Vale Aquí no construye Aquí sí Ah, están pegadas Una al lado de otra Ok Y otro aquí Ah, las minas están justo donde empiezas Ok Entonces ahí sabes que no la van a romper Vale, ahora Puerta ¿Dónde está la puerta? No, la puerta Es un recorrido muy trambólico, ¿no? Ah, mira Aquí hay un buen cuellito de botella De los que me gustan a mí Estos me gustan a mí Estos me gustan a mí Vale Explosivos a casco porro de primeras Aquí entra un elefante Como Dios Incluso entraría otro aquí ¿Por qué no puedo? Otro elefante aquí Aquí entra como Dios Explosivos aquí Entran como Dios Esto disparando aquí Se ve bastante chévere Este disparando aquí No me llega la pasta Pero creo que por aquí Se puede hacer bastante bien Espero que no llegue por aquí Y me salte Lo suyo a lo mejor Sería intentar hacer Que salte Antes De tiempo ¿Cómo hago eso? Pues a lo mejor Separando un poco más Los explosivos Es lo que tiene que haber hecho Y aquí la ballesta ¿Cómo entra? Entra bastante on point También Pero eso lo voy a hacer luego Vale Vamos a Vamos a dejarlo tal cual Luego ya lo veré Escucha la casa Dando vuelta De Baba Yaga Bro Cuidado Que me pisas O sea Acabo de pasar Literal por donde sale Él ¿No? Que bueno Que mapa más extraño Vale La nieve Cuidado Por favor Coge velocidad Gracias Nieve y hielo No sé si el hielo romperá O no ¿Es una bomba? ¿Su pelota? No sé si es una bomba O es una manzana chunga Quita coño Esta mierda está rota de cojones Muérete coño No te quiero más por ahí Que luego lo va a A A Reponer ¿Sabes? Pero bueno Vale El hielo se rompe Poca broma con eso Vale Eso no es una barrera normal Es por aquí Ahí va Ay hermano Ay hermano Ay hermano Qué mal lo hemos hecho ahí Velocidad media Potencia bien Velocidad media Me ha pegado ya más fuerte Que yo a él A ver Tragapollas Digo babayaga Vale Aquí no os puedo hacer mucho más O sea que Ahí está Perfe El elefantico ahí Aquí cabe un explosivo cojonudo Aquí por si quiere moverse También Si quiere venir saltando Por aquí Aquí ha roto Vale No puedo poner más fuegos artificiales Aquí ha roto Por lo tanto Por lo tanto No sería mala idea Poner estas cosas por aquí Vale Aquí cabe este No cabe por un pedo de culo Tío Qué rabia Esto dispara aquí bien Esto va a romper Pero hasta que rompa Para daño Tres cuartas de lo mismo Con esto Aquí yo creo que si va despacito No me entra ¿No? Vale No pasa nada Vale Le he pegado Por lo menos Vale Let's go Con el cielo De una noche de verano Tío Que Los mapas de este juego Son bonitos No lo siguiente Tío Quita coño Pesaos sois Se acabó La pelota No vegana Vale Ahí va el globo Por mí Coño La ballerita El por culo Que da Mírala Está botando Entre todas las cosas Que he puesto Ahora mismo Está botando Como un cabrón Vale Salto bien Uff Salta guay No No saltaste Guay Poca broma Aquí con esto No hombre Qué rabiotar Lo toco cabrón Falsísimo No me jodas Y me dispara Ahí el cabrón Qué mal Otra vez Fatal Velocidad media Roca dañada Fuck Estamos más o menos Iguales Pero no llegamos Vale Más cositas Que hay que hacer aquí No rompe el cabrón No llega por aquí A joder La marrana ¿Por dónde salta? Salta por aquí Voy a poner esto aquí En el medio Tengo que poner elefantes Por poner algo Que le empujen Atrás ¿Sabes? Que intente esquivarlos Que haga algo No sé Vale Por poner algo aquí Tío Yo qué sé Voy a poner elefantes Aquí por frenarle También Que esto dispare Por aquí Que haga todo el daño Que pueda Te joyen Dos Uno No lo voy a pillar esta vez Mal Fatal Horrible Vale Ahí lo está pasando mal Voy a poner uno de estos Antes de morirme Por pegarlo un poco más Porque por suerte Le hago lo bastante daño Como para que me deje A un pixel de vida Está que tiene que pegar Muy bien Para matarme ¿Vale? Está que tiene que pegar Muy bien para matarme Estos bichos Me tienen la polla Llena No lo siguiente Quita Coño Vale Su pelota está jodida Creo que no va a llegar A matarme Que no va a llegar A tener suficiente Potencia Como para matarme Ay 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 Quita 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 Coño Quita Cabrón Suéltame Ay La puta madre Quita Bro No Bicho de mierda Suéltame Creo que le he roto la pelota Si Le he roto la pelota Lo he hecho bien ahí Vale Saltas Ah Fuck Le he roto la pelota Vale No se si voy a llegar yo aquí A matarle Pero por lo pronto El no ha pegado No me jodas hermano Y como llego ahí No llego Es imposible Por el lado Puedo llegar Vale Cuidado Vale Cuidado No Que hijo de puta La que me ha liado ahí Con el Con el resorte ese Vale El enemigo está rodando de nuevo Vale Dime que es suficiente No va a ser A nada Vale Defensas 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 Puerta 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 ¿Dónde está mi puerta? Aquí Vale Más cosas Vale Aquí en medio Que vaya muy despacio Que tenga que ir esquivando Que pueda ir muy despacito Que todo le eche para atrás Me quedan dólares ¿Por qué no me dejas? Aquí Vale Aquí 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 No puedo poner más de estos Pero puedo poner de estos Que le vayan pegando por aquí Todo lo que le pueda pegar Es bueno Vale O sea Mira, mira, mira Mucho daño Muchísimo Uy, me ha roto eso el cabrón Eh, le puedo pegar con esto Tonto, tonto Pégale, pégale Le echo para atrás Bien Elefante Pega Ataca, elefante Eso es Vale Le pego Cuidado que se cae Le echo para atrás otra vez Le pego otra vez con esto Vale Elefante Pega Va a llegar Va a llegar Pero le va a pegar una basura Alala, verga La hostia que me ha dado Y casi le he roto la pelota entera Porque me he rayo O sea Un tic Le ha hecho falta un tic Un rayito Y porque me he empanado Y no se lo he metido antes Si no le hubiera roto la pelota Pero bueno Aún así Joder pues Menos mal que le he hecho todo lo que le he hecho Chaval Porque si no me rompe de una Pero bueno Aún así ha sido suficiente Como para que yo ahora pueda llegar Y hacer lo que tengo que hacer Ahí va el rayito Suéltame Zorra Placa Me ha vuelto a pegar El mamón Vale Uy que mal lo he hecho ahí Joder Venga hermano Tú puedes Vamos pelotita Vamos mi amor Vale Lo suficiente Vale Lo suficiente Vale Lo suficiente Vale Lo suficiente No me pegues Bien Hermanita Vámonos Se acabó Babazorra Toma Y el rayo ese ¿Por qué? Acuento de que ha venido Uy me la he matado sin querer No quería matarla todavía Es una bomba No pero eso tiene daño exagerado Claro Tiene lógica Tiene lógica Claro Vaya tela la bombita No veas la que me ha dado Vale ¿Esto qué es? ¿Un dragón? Ah no Árbol fénix Regenería espacios de la grilla Que han sido gastados Ah Coño Eso está bien Este es el que carga Vale Delfos Este es el que carga Herculeo Si no me equivoco Haciendo las pruebas Esos son los jabalís Que mató Los caballos Que limpió De las cuadras A ver Let's go Ok Herculete Vámonos a ello A ver, ¿dónde está la bomba? ¿Le he mandado a la bomba? ¿Le he mandado a la bomba? Antes ¡Oh, cabrón! Vale, pues volvemos con esta Los fogars individuales me gustan Esto me gusta porque ya bien Esto jode un montón Esto también Esto puede ser bastante interesante Y la mina ¿Sí? A ver, por lo que veo aquí Los saltadores van a estar bastante bien Creo que esto puede estar guay La verdad Así que vamos a hacerlo Vale, lo primero Las minas Una Dos No molestará eso ahí No la roca Aquí, vale, perfecto Vale Mi puerta Vale, vamos hacia arriba Aquí tiene que frenar sí o sí Porque va todo follado Y se puede caer por aquí Por lo tanto Esta zona yo creo que es buena Para frenar Vamos a poner fueguitos artificiales Después de los fueguitos Entran de puta madre Unos elefantitos Voy a poner incluso Más fueguitos artificiales A tope Ahí Aquí caben Estupendamente Unas ballestitas Que van a sobrevivir Perfectamente No sé si puedo colocar por aquí Por ahora esta defensa Me parece bastante buena Y a lo mejor no lo mata Pero le va a hacer perder Bastante tiempo Y esto está guapo En verdad Vale, esto pega aquí fuerte Y por aquí Iré poniendo alguna más Aprovechando Vale, vale, bien Vale, uno más Porque puedo Heracles es griego Y Hércules comienza Cuando Roma continúa Heracles y Hércules Es lo mismo Es el mismo Es como cuando me dijisteis ¿Por qué le llama? ¿Quién fue el que me dijo? ¿Por qué llama Poseidón? O sea A Neptuno O algo así me dijiste O alguien en un comentario Y fue como ¿Sabes que es la misma literal? ¿No? Es la misma cultura adoptada Por los romanos La de los griegos Literal Cambiaron nombres y ya está Vale, let's go Uy, he saltado mal Ahí Vale, eso está bien Y los perros esos Yo quiero esa mierda, tío Ah, casi Del verbo no Vale, aguanta, niño Aguanta Corre, pelotita Voy a aprovechar Voy a matar a este Voy a aprovechar Voy a romper esto Fuera muros Bueno, muros El tochón aquel No me lo puedo creer Me ha pillado Me ha pillado No me lo puedo creer ¿Qué dice? Está rotísima esa mierda, bro ¡Wow! Mira mi roca Cómo está esta media vida Me la ha destruido Me la puto destruido En un momento Y rayo encima Vale, lo bueno es que De velocidad voy bien Ahora la roca está De aquella manera Vale, ha sido más o menos El mismo daño Vale, minas ¿Las tengo todas? Sí Vamos a la puerta ¿Cómo ha ido mi defensa? Me ha roto Me ha matado un elefante Vale, vamos a poner esto aquí Y vamos a poner esto aquí Eh... Que vaya sanando Más cositas Creo que debería aprovechar más El hecho de que Aquí se puede caer alguien Por el lado Ahí no puedo poner más aquí, ¿no? Voy a poner elefantes Por el mero hecho de ocupar Hueco Que vaya saltando Eh... Después de todo esto Un elefante aquí Poca broma Puede joder bastante Las valles... Eh... Las vallestitas Y yo creo que con esto No le he dado Fuck Vale, en nada me toca a mí, ¿eh? Vale A la mierda que te vas No le voy a hacer mucho daño ahí, ¿vale? Pero Voy a hacer que pierda mucho tiempo Un rayazo Y me piro Va a perder tiempo ahí, ¿eh? Se ha vuelto a caer O sea, ahí le he hecho la de Cristo Vale Ahora lo dijiste como meme Lo de antes, ¿no? Claro, tío No tengáis miedo de aprender cosas O de equivocar O sea, vale O sea Si habéis dicho algo que no es Eh... Y os lo enseñan No digáis Nah, era de meme Era de bro... Reconocerlo, tío Sin más, ¿sabes? O sea... Eh... Ya está O sea, nadie lo hace sabiendo No pasa nada O sea... No seáis de esa gente De... De orgullo, tío No lo seáis No pasa nada por equivocarse, ¿eh? ¡Follen, bicho! ¡Mierda! Vale Esta vez llego bastante mejor Ha puesto defensas muy tochas Eso está mucho mejor Ha puesto defensas muy tochas Pero... Le... Le ha faltado el... Lo diré Está bien esto, ¿eh? Me gusta A ver, ve sanando Yo voy a poner más elefantico Esto lo digo tal cual, ¿eh? Eh... Explosivos aquí Explosivos Ah, no me cabe el más Genial Pues elefantes a casco porro Elefantitos a casco porrito Que los quieres esquivar Vamos a hacer que no puedas Y ya estaría Vamos a ir haciéndole daño ¡Hostia! Que va con un cubo Ahora, por la cara Oh, qué falso Ahí le he dado Pero bueno ¿Por qué va con un cubo ahora? Si se va a caer ¡Odila! ¿Qué dices? Plof Vale, bien Me voy ¿Eres el real? Sí, hombre Digo yo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te imaginas que hay otra persona Igual que yo Clavadita a mí Haciendo lo mismo que hago yo? Estaría de puta madre Si lo siguiera cobrado La verdad Uf, no me ha pillado Porque he saltado En el microsegundo Perfecto, macho Porque con el tío Empujándome ese Casi me jode He intentado hacer este salto Todo el rato Me cago en la puta Me ha salido por fin ¡Hala! ¿Qué dices? No, no Voy a coger velocidad Creo que si cojo buena velocidad Lo mato Sé que voy al revés Pero necesito coger Muy buena velocidad aquí Porque creo que si voy a mucha velocidad No me pegues mucho más Por favor Puedo perfectamente Ganar esta partida ya ¡Ah! Mira esa mierda Tío You kidding me, bro Fuck off Le rompo el cubo, eh Está matando todo Ahí está el rayito Se acabó el cubo Ya está ¡Vale! Toda posibilidad Ha sido destruida Vamos a sanar Mis zonas Y vamos a poner más cositas Vale Más elefanticos Otro elefantico Está muy bien esto del... A ver El tema daño Funciona, eh Está bastante bien esto de los arbolitos Me ha gustado No puedo poner muchas más cosas La verdad No me llega el dinero Así que voy a ir pegándole petardazos a esto Ah, que falso Me tenía que haber dado Ahora sí le he dado Vale Eh... Cuidado que todavía No sé si va a llegar O sea, va a llegar fuerte Si pega fuerte todavía me la hace, eh Lo bueno es que yo sé que llego y gano Él tiene que llegar todavía A ver, tiene que... Va más rápido que yo Pero tiene que llegar a la parte Donde sé que va a perder muchísimo tiempo Vale De hecho se acaba de caer Vale, vale, vale Yo creo que le pillo Creo que llegó antes incluso de que llegue él No sé si llegará a tiempo O con fuerza suficiente para ganarme Pero creo que de igual forma Voy a llegar antes que él Porque ahora va a tardar muchísimo En pasar toda esa parte Ahí va Está jodiendo Está por la parte de los elefantes del final No va a llegar con fuerza Si es que llega Y aparte yo ya he llegado O sea que... ¡Tracaplasca! My fucking friend ¡Herculete! ¿Qué te ha pasado? ¡Herculito! ¡Herculacio! ¿Qué pasa mi amor? ¿Eh? ¡Mírale! ¡Ah! Tienes los huevos tú muy gordos, eh ¿Te gusta a ti levantar peso? Pues mira, levántame esta ¡Bimba! Acabó Las canicas medievales estas Están top powerosas, eh Powerosas A tope de power Poweroso ¿Vale? Cogemos esto Tengo para un boss Que estaba por ahí abajo Si no me equivoco Y me queda... Me queda nada, gente O sea, me quedan dos zonas ¡Gracias!